Bueno, pues ahora hemos puesto en marcha estos cruceros ecológicos que son precisamente decirle a la gente, más allá de decirles quién es Lilia Merodio, decirles que creemos un ambiente en que a través de que la gente promueva la participación ciudadana para que desde el frente de su casa lo barran, lo limpien, necesitamos tener una ciudad limpia, una ciudad donde participamos todos y por ello es que hoy estamos poniendo en marcha estos cruceros ecológicos donde le pedimos a la gente que nos dé su basura, que se promueva también lo que es esta participación ciudadana donde podemos todos mejorar las condiciones de vida, no solamente de los niños sino también de las familias, de su entorno, de tener una ciudad limpia porque hoy lo que vemos en Juárez es una ciudad abandonada, hoy parece que los servicios de recolección de basura a veces no entran a muchas calles y la gente deja su basura en la esquina y eso va haciendo que la basura se almacene en espacios que son para tránsito público y me estoy preocupada por ello y también poniendo el ejemplo de que sí podemos entre todos crear conciencia de mejorar las condiciones de vida de nuestras calles, de nuestro entorno, del frente también de nuestras casas, barrerlo, que la gente participe y que se promueva esta cultura tanto en los niños como en los jóvenes como en las familias juarenses.